¿Cuánto tiempo debe tratarse esta paciente con antibióticos? Vamos nueve días, ¿no? Diez días. ¿Cuánto tiempo debe tratarse? ¿Catorce días? ¿Es catorce? Catorce, o sea, dos semanas. Ojo, ¿no? Ahorita el diagnóstico, ¿cuál es? No es solo pilonofritis, ¿no? Es absceso renal. El absceso. Ya, entonces, un absceso se trata dos semanas. Absceso renal, ¿sí? O Andrea asiente, entonces dice que sí. O sea, solo le daría cuatro días más de ceftraxona. Mireia, ¿tú qué dices? Acá la pregunta primero es ¿cuánto tiempo debe dar antibióticos? Todavía no les he dicho que antibióticos le van a seguir, ¿no? Andrea dice dos semanas. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Le darías dos semanas? Sí, sí, catorce días. Está bien. ¿Jurgen? Yo también no estoy de acuerdo. Me parece que la terapia era dos semanas. Milagros. Sí, doctor, coincido con los chicos. A ver, si esta imagen es del día 15 y el día 15 había recibido siete días de ceftraxona, faltarían siete días, ¿ustedes consideran que estas imágenes se van a ir en siete días más? Considerando que en un absceso el antibiótico no llega lo suficientemente, ¿no? También se tiene que drenar. No, usted solo drenas cuando está coleccionado y no hay forma de que llegue el antibiótico ahí o el paciente se complica. Es poco probable que tengas que drenar a un paciente que ya no tiene fiebre, ya no tiene lococitosis. No, no. O sea, el antibiótico lo ha mejorado y va a seguirlo mejorando. Lo que tienes que decidir es cuánto tiempo continuar con el antibiótico para que se vaya toda la infección. Ah, doctor, disculpe. O sea, es que yo sí me acordaba que era aproximadamente dos semanas. Ya. A ver, las dos semanas es el tiempo mínimo. En el contexto sea, diría yo, un absceso pequeño. Pero es lo mismo, ¿no? No todos los abscesos que se diagnostican se drenan. Independientemente del tamaño. Hablando del tiempo, ¿no? Obviamente necesitamos acá riesgo-beneficio recién con un absceso grande y está coleccionado. Sí podrías drenarlo. Pero la realidad es que no lo vas a drenar ese mismo día. La realidad es que tienes que poder hacer prequirúrgico, interconsultar, etcétera, etcétera. Y al final el paciente puede ver que se está mejorando. Entonces, ya después de una semana que no se operó, que el paciente mejora clínicamente, le tomas otra imagen y el absceso hacerle dibujo, ya no tendrías por qué hacerle el drenaje. Ahora es distinto, ¿no? Tú le pones antibiótico hasta meropenés si quieres. Pero el paciente no va bien. Es muy probablemente porque ese absceso no va a mejorar solo con antibiótico y tienes que drenarlo lo más pronto posible. Entonces, va a depender mucho de la evolución y va a depender mucho de la lesión. Entonces, un absceso es algo que se debe tratar más tiempo. Y si tú tratas 10 días una pilonefritis aguda sin absceso, tratar 14 días un absceso, es el problema de generalizar lo teórico, ¿no? A dos semanas, dos semanas. No, los abscesos en general se tratan varias semanas. Lo mínimo que he leído es tres semanas, pero eso va a depender, lo vuelvo a repetir, del tamaño. Y obviamente de la clínica. Un absceso que sea resuelto no ha síntomas, no tiene dolor. Entonces, la paciente todavía tenía dolor y lo cual concuerda con la imagen que hemos visto. Y son tres colecciones y una de ellas suma casi la tercera parte del riñón. Entonces, es muy poco probable que se vaya con siete días más de antibióticos. A grandes rasgos lo que tienen que hacer es controlar. Obviamente no controlar con inectomografías una vez por semana, sino controlar con clínica. Controlar con quizá ecografía y ver los tamaños del riñón. Eso sí se vio que estaba más ancho. Si el absceso se reduce, se va reduciendo o el ancho se debe reducir. Y dolor, ¿no? Obviamente fiebre ya no va a haber porque la paciente no tuvo fiebre. Tampoco lococitosis, tampoco PCR. No va a ser el marcador que usted le va a decir que ella no tiene absceso. El dolor puede ser. Entonces, el tiempo es variable. Va a tener que ustedes seguirla. Si ustedes descortan el antibiótico, alguien que todavía tiene ahí bacterias, eso va a volver a brotar, pero ya resistente a los antibióticos. Gracias.